Caldas se alista para tener tranquilidad y seguridad en las elecciones del próximo domingo 11 de marzo, así lo dijo el gobernador de Caldas, Guido Echeverry Piedraíta, quien aseguró esto después de escuchar a gran parte de los alcaldes de los municipios del departamento en el Consejo de Seguridad que se realizó en la gobernación. La Fiscalía ha dicho que tiene dos o tres quejas por eventuales denuncias de fraude electoral o conductas delictivas de esta materia, pero en general la opinión que ha dado los alcaldes es que todo ha estado muy normal y no ha habido episodios que tengan que ver con nuevos eventos electorales. Bueno, hemos escuchado con mucha atención las intervenciones de los alcaldes, de las autoridades, de la policía, del ejército, de la fiscalía, y la conclusión a la que llegamos afortunadamente es que Caldas está en paz y que este proceso electoral ha venido desarrollándose con calma, en sana convivencia. Esperamos entonces que el próximo domingo cuando se den esas elecciones el pueblo de Caldas primero salga masivamente a votar y lo haga en total concordia y en total paz como queremos todos. Carlos Alberto Piedraíta, secretario de Gobierno Departamental, advirtió sobre algunos artículos del decreto 430 del 5 de marzo de este año, el cual garantiza las condiciones de orden y seguridad para todos los municipios. Recuerde que no se pueden portar armas a partir de hoy, 9 de marzo, hasta el 14. Tampoco puede existir publicidad política nueva. Además, tener muy en cuenta que los medios de comunicación no pueden hacer entrevistas, audios en espacio público desde hoy hasta el próximo domingo a las 4 de la tarde. Al cierre de este Consejo de Seguridad, los funcionarios ratificaron su compromiso con los ciudadanos especialmente para este domingo, aseguraron que los dispositivos de seguridad quedaron listos para cubrir los puestos de votación que habrá en el territorio caldense.